Bien, es momento a continuación de compartir con ustedes algunas novedades del arco político nacional. Se ha manifestado en los últimos minutos recién la ex-presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a través de la red social Ex, y ha dado un anuncio importante en términos políticos porque, luego de comentar que había recibido en la jornada de lunes temprano por la mañana una invitación por parte de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a presenciar la apertura del microestadio Néstor Kirchner, se va a hacer presente para analizar, tal como lo expone aquí en el tuit que estamos compartiendo con ustedes, algo de las menciones que hizo el presidente Javier Milei en la última cadena nacional en términos de análisis económico. Lo que dice la ex-presidenta es particularmente que el lunes temprano había recibido una invitación de la intendenta de Quilmes, de Mayra Mendoza, para, como les decíamos recién, la inauguración del microestadio presidente Néstor Kirchner, que se va a llevar a cabo el próximo sábado, cuando se cumplen casualmente también 21 años de la elección presidencial del 27 de abril del 2003, que con el 22% de los votos terminó consagrando a Néstor Kirchner como segundo, y que después se bajaría del ballotage su contrincante y terminaría asumiendo la presidencia. Esa misma noche, dice Cristina Fernández de Kirchner, escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno, al que calificó de milagro económico y hazaña de proporciones históricas a nivel mundial, indicando que el mismo solo es posible por el esfuerzo de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que esta vez ese esfuerzo va a valer la pena para concluir que no hay alternativa más que emprender el camino por el desierto hacia la tierra prometiva, del que sin embargo anunció ya han recorrido más de la mitad del camino. Señala, haciendo alusión a lo que han sido discursos propios de la expresidenta, que en una breve disgresión le resultó conmovedor escucharlo decir que no fue magia. Cuenta también Cristina Fernández de Kirchner que hoy mismo se comunicó con Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, para decirle que efectivamente este sábado va a ir al acto porque cree que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento catalogó del anarcocapitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino. Esto, como les comentábamos recién, lo publicó Cristina Fernández de Kirchner, arroba CFK Argentina, en su cuenta de ex. Hace instantes nada más lo compartimos con ustedes aquí en Canal 26.